¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. A esta hora ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de esquesa en nubosidad en gran parte del territorio nacional, aunque persiste durante las próximas horas la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica hacia algunos puntos del noroeste, del occidente del territorio nacional, en el centro y sur del país. Por otra parte, observamos sistemas de altas presiones que continúan dominando en el noreste del territorio nacional, hacia el oriente, hacia el sureste del país. Gran parte del Golfo de México con condiciones de cielo completamente soleado. Podemos observar un débil frente a frío avanza a través del estado de Texas. Continúan avanzando sistemas frontales en la Unión Americana. Sin embargo, asociados a los sistemas de altas presiones no alcanzan a afectar el territorio nacional. Por lo pronto, en la Ciudad de México para el día de mañana, la probabilidad de chubascos continúa latente, al menos ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche hay que tomarlo en cuenta. La temperatura va a estar alcanzando cerca de los 25 grados centígrados. Igual para domingo, lunes y martes, temperaturas muy estables. Mientras que en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, esperamos condiciones de cielo medio nublado para el día de mañana, pero solamente durante las primeras horas del día. Rápidamente estas condiciones desaparecen y ya en el transcurso de la tarde esperamos un cielo soleado. 24,37 los valores que esperamos, un ambiente bochornoso, temperaturas sumamente calurosas. Hay que tomarlo en cuenta, igual para domingo, lunes y martes, condiciones de escasa nubosidad. 16,27 los valores en Guadalajara, cielo medio nublado, la probabilidad de chubascos también está latente, al menos ya durante las últimas horas del día. En el centro del país, lluvia, actividad eléctrica para este próximo sábado, pero son condiciones que se van a reportar ya durante las últimas horas de la tarde. En Querétaro, en Tlaxcala, en Oaxaca, temperaturas hasta los 26 o 28 grados centígrados, 26 en Morelia, 28 en Cuernavaca, 32 para Manzanillo, 33 en Ixtapu, un ambiente cálido en Acapulco, en Huatulco, valores hasta los 33 o 34 grados ya durante la jornada. Pasamos ahora al pronóstico para la Riviana, Nayarit, donde esperamos también condiciones de cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica está latente, 24 con 32 los valores que esperamos, igual para domingo y lunes, la probabilidad de chubascos, le comentaba, continúa latente de manera aislada. 15,29 en León el día de mañana, importante, sin duda alguna, el pronóstico para el área de Puebla, donde esperamos condiciones de cielo medio nublado, también con la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica de manera aislada, 11 la mínima, 24 alcanzando como temperatura máxima hacia el área de Toluca, temperaturas frías, al menos durante las primeras horas del día, valores cerca de los 10, 11 grados, aunque rápidamente los termómetros van en incremento para estar alcanzando hasta los 22 grados centígrados durante la tarde. 11,22 para este próximo domingo, igual para el lunes con la probabilidad de chubascos aislados. 12,22 los valores para el área de Pachuca, podemos observar cielo medio nublado, lluvia, actividad eléctrica, aunque son condiciones que se van a reportar de manera muy aislada. Pasamos ahora al pronóstico para el noreste del país, donde esperamos condiciones de escasa nubosidad en gran parte del estado de Tamaulipas y altas temperaturas hay que tomarlo en cuenta, hidratarse bien, protegerse de los rayos solares, valores que van a estar alcanzando hasta los 38 o 39 grados centígrados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, por supuesto en el área de Ciudad Victoria, en el puerto de Tampico hasta los 34, soleado para el área de San Fernando, de la pesca, chubascos aislados para el día de mañana, en el estado de Coahuila, sobre todo hacia Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabina, Novarrosita, aunque previo a esas lluvias las temperaturas van a estar alcanzando hasta los 38 o 39 grados centígrados, un ambiente sumamente caluroso, igual para el área de Monclova, cielo con escasa nubosidad, soleado para Saltillo, al menos durante buena parte del día, la temperatura estará alcanzando cerca de los 33 grados en el transcurso de la tarde, chubascos aislados en Durango, Zacatecas y también para el área de Aguascalientes. Le comento, en el área de Tijuana para el día de mañana esperamos condiciones de nubosidad, de niebla, al menos durante las primeras horas del día, condiciones que rápidamente van desapareciendo y ya en el transcurso de la tarde estará dominando un cielo completamente soleado, la temperatura va a estar alcanzando hasta los 25 o 26 grados centígrados, hacia el área de Ciudad Juárez, 23 con 32 persiste la probabilidad de chubascos, aunque de manera bastante aislada. La información es el momento, me dio gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana, quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.